...para que reciba el reconocimiento del comité de negociación. Por favor, director de la banda show, José Cedrónio Tobores. Por favor, director de la banda show, Margarita, para que se acerque y reciba sus merecidos reconocimientos con su participación en el día de hoy. Por favor, director de la banda show, Margarita, por favor. Por favor, el público, un poquito hacia atrás, un poquito nada más, un par de pasos, un par de pasos hacia atrás para que todos podamos apreciar. Y ahora sí, el aplauso del público para almirante José María García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!